Vaya, eres la última persona de la que esperaba visita. Tengo algo importante que plantear. Pero por otro lado, claro, solo alguien de tus influencias podría saltarse todas las normas y ver a un preso peligroso como yo. Lo siento mucho, Antonio. Siento todo por lo que estás pasando. Yo también. Sobre todo lo del niño. Antonio, a mí siempre me ha parecido una locura tu boda con mi hermana. Y al final el tiempo me ha dado la razón. Espero que no hayas venido a darme ninguna lección. No, Antonio, no es hora de lamentaciones. Es hora de buscar soluciones. Y para mí la única válida es que mi hermana pueda llegar a ser feliz. ¿En eso estamos de acuerdo? Lo sé, Antonio. Lo sé. Sé que siempre la has querido por encima de todo. Mira, Rodrigo, yo ya no puedo hacer más. La rechacé en la boda. ¿Y sabes por qué? Esto es algo que nunca reconocería ante nadie. Porque quiero que se olvide de mí. Quiero que rehaga su vida. En eso estamos. Antonio, Andrea puede rehacer su vida al lado de un hombre que la quiere. Hablas como si hubieras Antonio, ¿sí? Ese hombre existe. Un abogado de renombre. Un buen hombre que la quiere. Y que está dispuesto a no tener en cuenta su pasado. Y hacerla feliz. Andrea es libre. No hay nada que late a mí. En eso te equivocas. Andrea te quiere. Y esa es la peor de las ataduras. Por eso he venido a verte. Si mi deseo prospera y Andrea termina casándose con este hombre, ¿tú qué harías? Yo estoy aquí. Condenado a muerte. ¿Recuerdas? Y si te conmutasen la pena, si te perdonaras la vida, lucharías por Andrea. ¿Y ella aceptaría todo esto? Antonio, responde a la pregunta. Si te perdonasen la vida, pero siguieses encerrado en esta cárcel, ¿la obligarías a atarse a ti? No. Andrea tiene que rehacer su vida, como tú dices, ¿no? ¿Seguro? No te interpondrás entre Andrea y su marido. La vida nos ha separado. Cada uno tiene su camino. Y además el mío tiene los pasos contados. Hoy mismo han fusilado a otro compañero. Lo siento mucho, Antonio. Sé por lo que estás pasando. No, no lo sabes. No intentes compadecerme. Unos ganan y otros perdemos siempre. Pero así es la vida. Y a mí ni siquiera me queda mucho tiempo para lamentarme. Mario, ¿por qué no me haces el favor y miras, si es posible, o cómo se puede hacer, de una vivienda, ponerla a nombre de una persona diferente al comprador? ¿Qué papeles hacen falta, qué hay que llevar? ¿Quiere usted invertir en vivienda? No, 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 no. No es para mí. Es para un amigo. Gonzalo, ya sabes cómo es. Entiendo, entiendo. Quiere el piso para una querida, ¿no? No lo sé. Bueno, es posible. Es posible. Pero, mira, que de esto no se entere Loreto, porque le tiene mucha manía a Gonzalo. Y si además se da cuenta... No diré nada, no diré nada. Pero esas cosas siempre se acaban sabiendo. Por mucha discreción que tengan los de alrededor. No sé si te has dado cuenta de que Mario no es para ti. No te quiere. Pues yo él sí. Sí le quiero. Cariño, yo creo que debemos poner las cartas sobre la mesa. Tú eres una cabezona que se ha obsesionado con Mario. Pero ese chico está enamorado de otra. Es un imbécil. No le importa rebajarse delante de Andrea sabiendo que no le quiere. Justo lo mismito que estás haciendo tú. Lo que no entiendes es por qué está entrado esa perra. Si ese Mario es un soso y un estirado. Pues si no te quiere, mejor que le aguante otra. En el amor no hay que sufrir. Pues yo no dejo de hacerlo. Le quiero con todas mis fuerzas, madre. Y sé que juntos seríamos muy felices. Lo que pasa es que él se tiene que dar cuenta de eso. Consuelo, hija. La vida no es como las novelas que tú lees. La vida es horrible si no estás enamorada. Pues enamórate de otro que no sea tan pelmazo. Los amores imposibles están muy bien para las películas o las novelas. pero en la vida de todos los días cuanto menos motivos de sufrimientos busquemos mejor que ya vienen ellos solitos. Yo creo que Mario se desvive por ti. Ay, mamá, no sé. Que sí, que te lo digo yo que soy tu madre, que para eso las madres tenemos un sexto sentido. Y te voy a decir más, serías muy tonta si lo dejases escapar. La pasión dura dos minutos. Lo importante es tener a alguien con quien puedas compartir ideas, aficiones, un compañero. Un compañero que sientas cómo es, cómo vive, que compartas cosas con él. Ya. Bueno, ¿no me vas a enseñar el dibujo? No, aún no está terminado. Bueno, pues ya sigo pasando. ¿Qué día? ¿No me reconoce? Villejas. Sí, soy su hijo. Pasa, pasa. Mañana mismo salgo de Madrid y quería despedirme de usted. Pero bueno, ¿y dónde has estado metido? Tuvimos problemas nada más salir de la cárcel porque cogieron a uno de los nuestros y terminó por confesar. Eso acabó por desbaratar todos los planes y tuvimos que tirar cada uno por nuestro lado. Claro. ¿Así está escondido? Claro, a la espera de encontrar algún contacto que me ayudara a huir. Un inglés que conocimos en la cárcel, bueno, el que organizó toda la fuga. Me había dado varias direcciones y la semana pasada por fin localicé a una persona que me ha facilitado documentación falsa y un poco de dinero. ¿Y a dónde te vas? ¿A París? Mi intención era ir a Francia, pero ahora con los nazis haciendo marchas triunfales no es cuestión de tomarse la broma. Sería muy peligroso. Así que intentaré ir a Portugal y de allí en el salto a México. Dicen que allí están acogiendo muy bien en los refugios republicanos. Han ido muchos intelectuales, poetas, sé de un amigo alto a la guirre al que conocí en un curso en la Universidad de Málaga. Y creo que de alguna forma podré recuperar algo de la vida que he perdido. Yo me enteré de lo de la fuga por el director de la prisión. Es canalla. Me dio Antonio más de un mes en una celda de castigo. Si pudimos escapar fue gracias a él. Oye, ¿por qué no se marchó con vosotros? Antonio, después de la boda que no se celebró, no quería salir y prefirió ayudar a sus compañeros. A mí me salvó la vida por segunda vez y eso es algo que no voy a poder olvidar nunca. Sé que algún día le devolveré el favor. Ojalá, ojalá viva para que se lo puedas devolver. Bueno, ¿quieres quedarte a cenar? No quiero molestarla ni comprometerla. Además, tengo que apañarme todavía en un lugar donde pasar la noche. No es moleste. Un momento, ¿puedes dormir en el puerto de Antonio? ¿A mí me haría su favor? Otro, pues yo reí. De acuerdo. A Antonio le gustaría que le hiciera la compañía que él no pude darle. Es tardísimo. ¿Dónde has estado? Paseando. ¿Con Mario? No, sola. ¿Papá y mamá? Ya se han ido a la cama. Te has puesto muy burro y en el retiro. ¿Vosotros también? Solo te pido una cosa. Que la política no nos separe otra vez. De acuerdo. Pero para no tentar al diablo vamos a hablar del tiempo. ¿Vale? Uy, sí. Que eso de los calores del verano y las amapolas que cubren el campo da mucho de sí, ¿verdad? ¿Has hecho algún avance con el tema de Antonio? No. Se lo digo todos los días en Venancio. Pero se han puesto muy restrictivos. El intento de fuga lo ha complicado todo. lo han puesto en el punto de mira. Me imagino. Me voy a dormir. Rodrigo. Yo cumpliré con el pacto. Si salvas la vida de Antonio me casaré con Mario. Te lo juro. Sé que todo esto lo haces por amor. Sé que aún le sigues queriendo. pero ese sentimiento te va a matar, hermana. Júrame también que te lo quitarás de la cabeza. Ya sabes que siempre cumplo con mi palabra. Seguiré moviendo mis piezas. Más tarde, más temprano lo conseguiré. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué tienes ese empeño en que me casé con Mario? porque sé que puedes llegar a ser feliz con él. Todo lo feliz que se puede llegar a ser. Eres muy bueno conmigo. Cada vez Mario y tú tenéis más diferencias y sin embargo lo aguantas por mí. Eres el mejor hermano del mundo. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!